¿Cómo están? Estamos aquí acomodando lo último para comenzar el capítulo de hoy Hoy día histórico y día cabros, cabros cabras Tremendo día en el congreso con lo que ha pasado Francisco Javier, Jorge, Vidal Sean todos y todas bienvenidos Hoy día estamos en el nuevo programa de Coronavívo Edición número 55 en estos meses de confinamiento GM Parracilco, sea bienvenido Estamos acá en una nueva edición de este Coronavívo Ya te voy a aceptar, dame un minuto director y empezamos Claudio, saludos a todos los amigos, amigas, a toda la gente Hoy día hay día histórico, también vamos a hablar de eso ahí con Marcelo Vamos a hablar sobre el día histórico hoy día del 10% Fue tremendo lo que pasó en la cámara Marcelo, Érico, Germán, no sé, un montón de amigos que se van conectando Recuerden seguir a los chiquillos de Apicola Lonquén Aquí tenemos algunas cositas de ellos Cachen cómo me tienen de aperados los cabros de Apicola Lonquén Apicola Lonquén por todos lados Así que síganlo si quieren propóleo, si quieren crema, si quieren miel Por ejemplo este es de Ulmo Solo de Ulmo, bien exquisito todo esto Y también tenemos algunas cosas de los chiquillos de Aure Ediciones También hoy día se va uno de los libritos con Marcelo Así que nada, sean todos bienvenidos a esta edición número 55 del Coronavívo Llevamos ya un viaje gigante, hoy día fue un día histórico en el Congreso Hoy día vamos a hablar principalmente de educación con Marcelo Parra Así que están ya preparados, imaginen los que se han ido sumando Diego, Marcelo, saludos Primo, ¿cómo está la familia por ahí? Les quiero recordar también que este Coronavívo se transformó en un podcast Lo pueden encontrar en Spotify Y además de eso levanté otro podcast con mi amigo Yerko Y ese también lo estamos subiendo a Spotify, a YouTube y a varios lados Así que también ahí si lo quieren ver el día viene a las 7 de la tarde voy a estar con el Yerko Hablando en este mismo programa sobre lo que viene con el podcast nuevo Sebastián, saludos, sean todos bienvenidos, bienvenidas Saludos, estoy con el tecito, hoy día hay que brindar, hay que celebrar un poquito lo que pasó Porque un día histórico es bien tremendo lo que está pasando hoy día en el Congreso Así que espero que estén todos igual de contentos, por lo menos acá Y bueno, les vamos a aceptar en este minuto a Marcelo Parra Harley, saludos, leí todo el mensaje el otro día, muchas gracias Nos volveré a encontrar seguramente Valericio, que es vital, muy buenas tardes don Valericio, bienvenido Hola, hola, ¿cómo estás? Marcelo, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien también, así como decís tú, en un día histórico, un día importante por varias cosas, así que muy bien Tremendo día hoy día, tremendo día hoy día El inicio de algo, el cierre de algo, bien potente lo que está pasando Bien potente, sí, de verdad que estamos en un... Es un día histórico que a uno le cuesta como quizás tomar todo el peso lo que va a significar en el futuro Pero probablemente hoy día fue un avance importante en una reivindicación que al final es estructural Uno efectivamente da la discusión del 10% o la contingencia Pero también sabemos que aquí hay una moción de la ciudadanía respecto de un tema que representa el abuso finalmente Entonces, es un buen golpe contra el abuso, más allá del contexto en el que se da, yo creo que tiene esa profundidad Pero, así que muy bien Oye, yo estuve un poco emocionado, debo confesar, mirando hoy día el emisivo Sí, fue bien emotivo Me pasaron, debo decir que me pasaron cosas, no fue tan aleatorio, no fue así como, oye, no Sino que me emocioné, yo lo conversé con mi familia en la interna y un mensajito Y estábamos bien emocionados con lo que estaba pasando Porque es un paso histórico, porque también es votar un modelo también El inicio, pero es votar un modelo Sí, no, por eso, yo creo que un... Yo le comentaba a mi hijo acá, esto es meter un gol cuando tenés la cancha en contra El árbitro juega para el otro lado, o sea, todas las condiciones constitucionales Para no poder avanzar, y se logra avanzar, y se logra avanzar porque finalmente La situación que estamos viviendo, el clamor popular, la movilización social Pone el tema ahí en la agenda del Congreso Yo creo que eso tiene una profundidad que nos cuesta, sobre todo en la generación nuestra Que en el fondo también nos acostumbramos, ¿cuánto? 30 años Que más o menos las cosas como que iban por un lado, digamos Entonces ahora, después del 18 de octubre, uno dice Efectivamente estamos viviendo un nuevo ciclo Y la situación de abuso que muchas veces nos echamos a la espalda Bueno, se acabó, es un Chile que está en otra parada Yo eso lo encuentro... O sea, estoy feliz de poder estar viviendo esto ¿Cachai? Como que es un momento que uno agradece de estar viviéndolo Así que, no, muy contento En términos históricos, yo hoy día lo comenzaba también El 2019 es una bomba Es una bomba lo que nos pasa en 2019 2020 pandemia Pandemia, combinados, también es una mega bomba encima Y pensando en 25 de octubre, elecciones, el futuro Es tremendo, estos tres años son en términos emocionales muy, muy potentes Muy potentes, sí Efectivamente yo creo que estamos en un tiempo en que Bueno, a partir de lo que vamos a hablar hoy día también Pero que es un tiempo, que es una crisis Que nos tiene que poner la pregunta de repensarnos Más allá del cliché a propósito de las condiciones sanitarias Pero que de verdad es un tiempo Que es una oportunidad de poder repensarnos como sociedad Yo lo miro desde la educación Pero, o sea, este es un momento donde también la educación se ha puesto en crisis, por ejemplo Y es un tema que nos tiene que llevar a ser una pregunta Bueno, si este modelo que tenemos Efectivamente da respuesta al mundo que queremos construir Entonces, un tiempo muy oportuno, muy potente en ese sentido Marcelo, primero, nos conocimos hace una cantidad de años Trabajando en un colegio modelo, en cierto modo Liceo de Puente Alto Yo hacía un taller de malabares que estaba inscrito en la malla Y fueron un par de años bien potentes y bien hermosos Donde teníamos, no sé, como 80 alumnos por clase Que era una locura Y dentro de eso Habían hartas opciones que dabas tú en el colegio siendo director Y había, si no es más Siempre el director tiene una diferencia con los alumnos Había harto cariño Yo siempre lo sentí de esa manera Te miraban con harto cariño, harto respeto y bien par Eso siempre es llamativo Que era bien horizontal la relación Y dentro de eso Hoy día tú estás trabajando en Bajos de Mena Bajos de Mena Volví a Puente Alto, Puente Alto querido Te fuiste, te fuiste Que ahí vamos a hablar de cuándo te fuiste y dónde te fuiste y por qué te fuiste Perfecto Y cómo te fuiste después de esa vuelta Porque también algunos amigos míos Algunos amigos míos de Estación Central Profesores me hablaron de ti hoy día Ah, mira, 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 mira Entonces me dijeron Oye, lo conocemos Sé la pega que hizo Los Nogales Lo quieren mucho Hicieron un par de comentarios al respecto Ah, qué bueno Entonces Porque puedes decir cosas malas también Puedes decir cosas malas también Lógico Oye, cómo ha sido este viaje Esta relación con la educación también Cómo la miras, cómo la ves tú Pucha, a mí me pasa que yo fui llegando a la educación Así como bien circunstancialmente Yo siempre estuve interesado como en los procesos formativos de personas Ese era un tema como que me apasionó Y que de hecho me tuvo harto tiempo trabajando en parroquias Así como en el contexto más pastoral Estaba en esa inquietud de poder trabajar en la formación de personas De jóvenes, qué sé yo Y eso fue derivando naturalmente en encontrar en la educación un espacio Yo partí medio así como empujones siendo profe Y después de la experiencia bien potente de hacer clases Que es una experiencia maravillosa Yo creo que uno como profe se va Ahí se da cuenta que uno quiere trabajar en esto Porque estar en una sala con 40 cabros Una cuestión que si bien es cansadora La disfrutáis Como que al final del día Te resulta haciendo mucho sentido Y después de eso me tocó empezar a trabajar como en temas de gestión Y fíjate que para mí ha sido como el gran viaje A propósito de lo que tú decís Cómo poder pensar una gestión No de estos modelos tradicionales Tecnócratas, me atrevería a decir Donde ponen esta idea del mejoramiento Como solo, incluso como desde el nivel solo organizacional Sino que el mejoramiento desde mi lógica Tiene que ver, como con hacerse la pregunta ¿Qué significa que una escuela mejore? Y en verdad hoy día está súper instalado Un discurso así bien común Que es la escuela mejora Cuando los indicadores de desempeño en general mejoran Qué duda cabe que si tienen mejor SIMSE Efectivamente están leyendo mejor Qué duda cabe que hay algo de eso Pero uno se pregunta Bueno, pero ¿eso es que una escuela mejore? Y yo tengo la creencia profunda De que una escuela mejora cuando establece una relación Un vínculo con el territorio al que pertenece Y eso, esa como creencia fundamental Ha marcado un poquito la gestión Yo diría que desde el liceo En el liceo donde nos conocimos en el 115 Cariño a todos los... Le mandé varios exalumnos para que se sumaran En el 115 fue como Mi primera, en el fondo Primera incursión así En decir, bueno, ¿cómo se puede hacer un acercamiento? Claro, un acercamiento ¿Cómo se hace una gestión? En un modelo súper estructurado Imagínate, llamar un colegio municipal Tiene las reglas, las restricciones Súper establecidas Pero ¿cómo ir estableciendo otra lógica? Y lo que tú comentabas Pues nosotros nos fuimos Buscamos la forma de poder hacer talleres Pero dentro del plan de estudio Y que tuviera una lógica de lectividad ¿Te acuerdas? Que ese fue un poquito el sueño que construimos Y era como tratar de torcerle la mano a esta lógica Porque de verdad yo creo que la pregunta por la mejora Tiene que ver con eso otro Con cómo la escuela asume un rol Y cuando digo territorial No solo me refiero a los sectores populares Me refiero a que uno se haga cargo De qué rol le compete la escuela A la construcción y transformación de la sociedad Yo siempre digo una frase Si bien que la repito harto Los que me han visto en alguna charla o algo así La habrán escuchado Pero un colegio tiene que tener un proyecto educativo En el que sueñe el mundo que quiere construir O sea, un colegio no puede vivir Algo distinto del sueño en sociedad que tiene Entonces claro, la pregunta es Bueno, ¿por qué somos colegio aquí? ¿Qué significa que estemos acá? Y esa pregunta no está Ni en los procedimientos, ni en los protocolos Ni en los oficios del ministerio Es una pregunta que se va construyendo En una suerte de dialéctica Con el territorio, con la comunidad ¿Cachai? Igual ante eso hay cierta resistencia también Hay una resistencia gigante Porque el colegio es número Porque el colegio me tiene que entregar el SIMSE óptimo Y si no el cabrón chico no me sirve Y los papás también caemos O los papás caen Yo no soy papá Pero los papás caen en esa lógica también En esa lógica de búsqueda de una excelencia Por sobre el vínculo con el territorio Sobre el vínculo social también Sí, porque yo creo que Bueno, es que el sistema Y ahí una... Por eso te decía que un... Yo incluso lo que pasó hoy día en el Congreso Para vincularlo Tiene que ver con que hay Hay componentes del sistema Que hoy día se empiezan a cuestionar duramente No hoy día, digo Pero hoy día fue como un triunfo en ese sentido Pero el sistema escolar chileno Lo que hace es que pone todos los incentivos Para que ese sea el esfuerzo que se haga Cuando uno dice que es una educación de mercado Es porque los incentivos que tienen las escuelas Están asociados a lógica instalada Por ejemplo, desde la competitividad O sea, efectivamente Nosotros tratamos que un chiquillo en el colegio Ojalá entre en la PSU O sea, entre en la universidad a través de la PSU Pero entrar a la universidad a través de la PSU Es sacar un puntaje Para una competencia que hay de puntaje Y finalmente esa lógica la hemos validado Y por tanto el currículum La acción del colegio Todas se enfocan en esta carrera En que todos vamos corriendo Y pareciera que es más importante Quién llega más rápido Quién llega más lejos solo Y no se ha puesto en duda Decir, bueno, pero ¿cuál es la responsabilidad De la construcción colectiva? Yo una vez le decía a los profesores Ya en el Liceo de Puente Alto Cuando fue la reforma del 2015 De la carrera docente Y le decía a los profes A veces hemos dejado de lado El potencial que tenemos Y es que probablemente El 90% de los niños de Chile Pase por nuestras aulas Como que hay un potencial De poder transformar En el fondo esta visión Competitiva que está propia del modelo Por una más comunitaria Más colaborativa Más de respeto al otro Y que en los territorios Fíjate, se agudiza Con distintos nombres Yo vengo a Estación Central Donde esa problemática Era la migración Esa era como Así se representaba En otros lados es No sé La segregación hacia la mujer La segregación hacia los más pobres Hacia las minorías sexuales ¿Qué sé? Como Pero la escuela tiene Este modelo hegemónico De construcción De una mejora A partir de Un modelo Que lo que propicia Es la competencia Hay algunos colegios Hay algunos colegios Que tratan de hacer Algunas cosas distintas Yo estuve mirando ¿Y el Manuel de Sala El que no pone nota? Sí, entiendo que sí Que tiene una lógica Sí ¿Qué te parece También ese sistema? ¿Es factible Llevarlo adelante? Pucha, mira Yo siempre he tenido Una volada Con el tema de las notas Voy a aprovechar Que he estado En un programa Donde puedo representarme A mí mismo Y no Que Bueno, ya finalmente Tenéis que poner notas Porque la estructura El sistema Tenéis que poner una nota Entonces lo que han hecho Varios colegios Que han funcionado Con lógicas de concepto Por la escala de notas La han cambiado Por ejemplo En el modelo tradicional Tú tenías una escala De 1 a 7 O sea, tenías Un niño tiene 70 Posibilidades de tener una nota Y hay gente que dice Mira, en verdad Esta tontera De diferenciar El 6,1 Del 6,2 En verdad O sea Pero eso lo hacemos Los colegios Entran premios En donde el 6,5 Tiene más mérito Que el 6,4 O sea Y el pedestal Está marcado distinto El 6,5 El 6,4 El 6,3 Y te entregan Y te entregan Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Te entregan también O sea Y te entregan un diploma Y te entregan un premio Y por tanto Se va creando La lógica de la competencia Lo que termina siendo Finalmente esta lógica Como educación de mercado Bueno Yo por ejemplo En los colegios Que he estado Siempre he sacado La lógica de los premios Como a partir De estas décimas Más bien Hagamos reconocimiento Busquemos formas De reconocer A todo el mundo Como sacar esa idea De Eso como un punto Ahora con respecto A las notas Yo la que tenía Una vez lo plantillé Es que efectivamente En el sistema chileno La nota Es el rendimiento De estudiante En un momento particular ¿Qué quiero decir? Si te haces la prueba De suma en marzo Y te sacaste un 2 Porque no sabía Y sumar Pero en abril Te haces la de la resta Probablemente Ya aprendiste a sumar Pero no tienes posibilidad De volver a dar esa prueba Claro Entonces tú decís ¿Qué querís? ¿Que el niño aprenda a sumar? ¿O que aprenda a sumar en marzo? Sí, es que es relevante Para que lo aprendan Para que después En la resta Sepa en abril Ya pues Pero ¿De qué te sirve Si no aprendió en marzo? Seguir avanzando Entonces yo una vez propuse Que hubiese un sistema En donde Los niños pudiesen dar las pruebas Todas las veces que quisieran Porque lo que nos interesaba Es que llegaran A fin de año aprendiendo Y que ojalá Tuviéramos puro 7 Pero fue súper Contra cultural Y es como Oiga, pero claro Los cabros van a dar las pruebas En serio Y van a tomar el par de ceo Y ya Habían otros componentes Pero yo creo efectivamente Que la nota Tiene que ser cada vez más Un medio Un instrumento Más trivial Y hay que bajar esa lógica Porque efectivamente Un cabrón saca un 2 En marzo Y probablemente Ese 2 lo arrastra Todo el año Sí, todo el año Y es casi imposible Volver a subirlo Y es muy difícil también Y yo digo Como profe ¿Qué quiero? Que lo que no aprendió Lo aprenda Y si llega diciembre Y lo sabe ¿Por qué no lo cambio? Claro O sea, si en diciembre Ya lo aprendió El otro se debería borrar O sea, ¿qué me importa? Que estés como Entonces, no Pero es que este chiquillo En marzo Entonces la prueba La van a dar sinceridad Puede ser Puede ser Pero yo creo que hay una lógica De pensar la educación Por eso te decía De los fines Uno cuando tiene una escuela Es ¿Para qué está esta escuela? Y uno se debe hacer la pregunta ¿Y para qué está acá? Porque eso yo creo que no es un dato No es un dato menor Las escuelas No existen Desarraigadas De las personas A las que reacogen A las que reciben No puede existir Estas escuelas Como que tú las Bueno, hay modelos de escuela Que se construyen En poblaciones Pero que son modelos Que la escuela la traen Y como si la tiraran Desde un helicóptero Y cae Y viene con recursos Viene, claro Como que la plantan Justamente Sí Y en otros sectores Los dejan tirados también Es bien complejo también eso Hay algunos modelos que O sea En Puente Alto Principalmente Los cabros Tienen muy malos colegios En cierto modo Tienen muy mala evaluación Tienen muy mal vínculo Con el colegio No lo quieren No se sienten parte de él El colegio está cerrado A los fines de semana Pasan todo el día en el colegio Haciendo poco Haciendo poco En cierto modo O haciendo lo mismo ¿Y qué te pasa a ti con el tema De esta jornada tan larga También para los cabros? Escuchas que al final Lo que los profes hemos dicho Y esto no es una cosa mía Sino que en general Los profes Y los gremios También lo han planteado Es que la jornada escolar completa Terminó en En más de lo mismo Entonces Como decir Mira este es el problema De la educación chilena Y para mejorarlo Vamos a hacer más Lo que la dificulta Y eso Generó Una tensión tremenda Yo creo que preguntas Como esa que tú me haces Este contexto Las va a dejar Así como gorditas Para responderla Porque tú decís Chuta Tuvo que venir una pandemia Para darnos cuenta Que Efectivamente Mira yo Voy a una idea Antes Digamos Que yo decía un poquito Que la pandemia También ha puesto en crisis La educación Porque las escuelas El sistema El sistema Tendido Hagamos las clases Pero virtuales Y no hay que ser Ni un experto Para entender Que lo que puede pasar En una clase virtual Ni se aproxima A lo que pasa En una clase presencial En relación A lo que tiene que ver Con el vínculo La construcción La construcción Del crecimiento social De las personas En fin Entonces ¿Qué le pasó a la escuela? Que vino esto Y nos quedamos Con que la única posibilidad Que se nos ocurría hacer Era Hagamos lo mismo A través del computador Y los colegios No estaban preparados No lo habían mirado Tuvieron que inventarlo A la par Y también hoy día No sé Sobre todo en zonas Como Puente Alto Tú estás en un sector Bien complejo Bien vulnerado Que usualmente La gente De ahí Es bien trabajadora Pero es bien Bien compleja su realidad La de los niños Yo te conté alguna vez Hice taller Y trabajé en ese sector Muchos años En el colegio Monteligo En el liceo Chiloé Y desde cabros Que no tienen agua caliente En la casa Y que no tienen Y que no van a tener Hasta gente Que van a los basurelos A buscar leña Para poder cocinar Sí En realidad Que está ahí Súper potente Nosotros fíjate Que en el colegio Hemos puesto así como Le hemos querido poner nombre A lo que estamos haciendo Y Yo he hecho harto énfasis Con los profes Lo hemos conversado así también Que no son clases virtuales Nosotros estamos tratando De hacer acompañamiento A las familias Y el acompañamiento Tiene un carácter pedagógico Si queremos que efectivamente Los niños desarrollen Habilidades Del pensamiento Artística Culturales Que se yo Pero la lógica De que estamos Acompañando una crisis No tratar de doblegar Una situación Que al final Insisto Es como negacionismo Como tratar de llevar A una normalidad Estamos en la crisis Sanitaria mundial Más grande Que hemos vivido No sé cuántas generaciones Entonces ¿Cuál es el rol De la escuela? Chuta Acompañar Nosotros pusimos Tres patitas Acompañamiento Pedagógica Y lo que hacen Los profes Que suben videos A youtube Fuimos descubriendo Que pareciera Que este es el mecanismo De mayor acceso O que achica La brecha De acceso Y videos Que la gente Puede verlo Cuando pueda verlo Como que Uno va dando Como una agenda Un plazo Pero efectivamente Para que los niños Puedan hacer la actividad Después pusimos Un apoyo socioemocional Básicamente Traer los profes jefes Como estar pendiente De Lo que puedan estar viviendo Los niños Los jóvenes Y después Un apoyo asistencial Campañas De canastas de alimento Hay un par de profes También han levantado Un par de campañas De ayuda a la familia Utiles de aseo Incluso una campaña Bien bonita Material pedagógico Entonces Es como estas tres patitas De Oye Tenemos que acompañar Esto no se trata De decir Si hay que Tratemos de torcer La realidad Aquí estamos en crisis Encerrados ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha funcionado Para los profes? Primero para los profes Y también para los alumnos ¿Cómo lo han digerido? Mira Los profes Yo creo Los profes Están Lo que hemos ido conversando Es que Han estado bien conformes Respecto de esta modalidad Ahora efectivamente En un momento El El traspaso A la A la planificación digital O al acceso De La creación de un video Tuvo un costo ¿Cachai? No fue todo lo rápido Que uno dice querido Profes que estaban Muchos más amigos De estos Otros no Y en eso fuimos avanzando Nosotros partimos Como con un ritmo semanal Le dimos una holgura Después de un tiempo Un ritmo más bien quincenal Y hemos tratado De ir estructurando Estos apoyos Pero Yo por eso Siempre le digo A los profes Y a la gente Del colegio Pero entendiendo Que estamos En una condición De crisis ¿No? O sea Estamos con susto Uno va a comprar Al supermercado Te demoráis dos horas Después Que te echáis Amonio Y no sé qué cosa O sea Toda la lógica De nuestra vida Está en otra Entonces pretender Hay miedo Estamos en miedo Estamos asustados Y si tú tenés un familiar Con COVID Te saliste Del proceso escolar Y espérate Y está bien Que te salgáis O sea Como Entonces por eso Yo decía Son tres patitas Y vamos avanzando En la familia Hasta ahora Lo han recibido muy bien Siempre hay opiniones distintas Hay gente que nos pide Más clases Hay gente que nos pide Menos clases Hay gente Y en eso hay como Siempre van a haber Distintas opiniones Pero yo he visto Harta gratitud Como en las familias Nosotros las vemos En la entrega De alimentos Una vez Ahí nos toca verlo Y incluso ahí Entregamos algún material Impreso Con medida de seguridad Dentro de una bolsita Plástica Que se yo Para la gente Que no tiene Ni un acceso A internet Por último A partir de este material Impreso Puedan como avanzar Pero como te decía Yo quiero una pregunta Para los colegios Lo que está pasando Director o profesor Marcelo Marcelo Me queda mejor Marcelo Siempre uno Siempre uno está pensando En En que todos tenemos Internet En que todos tenemos Teléfono Sí, claro En que Eso es un imaginario Si no, pero si Ah, uno lo hace en la casa Y mi experiencia En los talleres Durante los últimos años Es que los cabros Andan como Son vampiros De la internet Andan pidiéndote Que le abráis La internet Para que Estaran un rato conectados No tienen internet Los cabros Por lo menos En Puente Alto El grueso de los cabros No tienen internet En su teléfono Tienen o wifi En su casa O la internet De compartida Del teléfono Del papá O del familiar Ante eso ¿Ustedes entregan guías? Mira Sí, el problema Yo te diría Que es más agudo Ha pasado que Hay casas Donde hay un celular Y es con el que El papá sale a trabajar Entonces Pudiendo incluso Haber internet Hay un equipo Y por tanto La posibilidad De De que En la casa Estén trabajando varios O mirándolo Es bien difícil Nosotros Mira En esto Hay que En la lógica De acompañar Uno sabe Que hay un grupo Que efectivamente Estrategia que haga Se va a quedar fuera Incluso Incluso Si no entregas guía Hay un porcentaje Que incluso No va a buscar la guía Incluso Nosotros Hemos ido a veces A dejar la guía A la casa Y aún así Se nos queda un grupo Que efectivamente No estaba ese día No hay cómo contactarlo En fin Entonces Un primer criterio fue Que exista el material Para que quienes puedan acceder O sea Te lo digo de otro modo Qué triste sería Que el que pueda acceder Acceda y no haya nada No lo tenga Claro Como hay un porcentaje Que no tiene acceso En verdad no hay para nadie Entonces no Primero dejemos Y después viene la segunda pregunta Que fue Cómo llegamos A los que no estamos llegando Y ahí lo que hicimos Fue esto de Nosotros estamos haciendo Como una cosa Que le llamamos desafíos En vez de hacer evaluaciones Lo que hacemos Son desafíos Más bien contextuales Que se puedan desarrollar en casa Y que El reporte de ese desafío Se puede mandar por un medio digital Un whatsapp Un audio Entonces Ponte tú De pronto Los profes de educación física Le pide una rutina de ejercicio El chiquillo se graba Y le manda un whatsapp Habilitamos un teléfono Del colegio Digamos Entonces así tratamos de reducir Y estos Estos desafíos También los estamos entregando En papel una vez al mes Que este es el material Que se entrega en peso Perfecto Entonces tratando de Si no podemos llegar por este acceso Llegar por otro Pero Pero por eso te decía La lógica de estar acompañando Yo creo que no Tomando un poquito de distancia Con esta lógica De clases virtuales Yo no tengo nada Mi señora es profe Y está a full clases virtuales Y esta es la propuesta Que tiene en su colegio Pero nosotros dijimos Mira en Bajos de Mena El foco tiene que ser Que el colegio Esté al servicio De las familias En esta crisis Oye Marcelo Y en términos de Salud mental Que es lo último Que habíamos comentado ¿Trabajan también Con los profesores? ¿Hacen un acompañamiento Para los profes? Mira nosotros Lo que estamos tratando De ir instalando ahora Hemos hecho Y pusimos Una sesión Como de autocuidado mensual Que lo hacemos Con el equipo de HPV Que es del municipio De habilidades para la vida Ellos dentro de su programa Tienen un trabajo Con los profes Entonces nosotros Vinculamos HPV Con orientación Con la psicóloga Al colegio Y ellos arman Unos talleres de autocuidado Como para poder hacer En el fondo También crear un espacio Una Como se dice Como un tubo escape Digamos Para lo que puedan estar viviendo Eso es una cosa Lo otro es que como directivos En el colegio Son tres sostenedoras Y el director Digamos Nos dividimos a toda la gente Y la estamos llamando Permanentemente Como Estamos llamando Cada 15 días Todos los funcionarios Para saber en qué están Y bueno Han habido casos Más complejos Que estamos tratando De apoyar Y hemos estado ahí Como manejando Lo otro fue esto De separar los tiempos De las tareas Ahora hoy día Avisamos Ponte tú Que vamos a tener Un receso A fin de La última semana De julio Hay estrategias Para ir cuidando Pero También En una condición Que supera Las acciones Que podamos hacer Digamos Hay una situación Que Pero ahí hemos estado Como tratando De explicar Alguna estrategia De otras posibilidades Igual esto Tiene que ser Solo aprendizaje O sea Acá tenemos que sacar Aprendizaje Para futuro Si esto se vuelve a repetir Para tenerla clara Si es que pasa Y qué hacer O sea Igual es Fíjate que yo Y esto lo hago Haciendo muy mi culpa Como director también Pero Las lógicas De autocuidado O de Cuidado a la salud mental No sé cuál es la Acepción más correcta Pero Que loco que no estén En las En las En las En las Dinámicas de gestión De forma permanente Porque uno dice Ya estamos en la crisis Pero dice Por eso te digo Que van a quedar Preguntas bien relevantes Como Oye pero por qué Tiene que haber una crisis Para que nos estemos Preocupando De la salud mental De uno o de otro Cachai Como Tiene que estar siempre Tendría que estar Debería ser permanente Yo en Nogales Me acuerdo Donde venía De la pega anterior Un momento la levantamos Pero también a partir De una crisis Como por ejemplo De temas de convivencia O cuando uno veía No sé si estas dificultades Entre los chiquillos Y eso a uno lo impactaba Uno dice Oye levantemos autocuidado Pero siempre reactivo Digamos Cachai Como que en eso Yo creo que queda una tarea También Cómo cuidamos los profes Cómo nos cuidamos mutuamente Sin duda Ahí va a haber una tarea Que avanzar Marcelo Durante los últimos meses Estamos en pandemia Estamos Con toque de queda Estamos encerrados Los que podemos Y Ha habido Una amenaza latente Que es Si volvemos al colegio No volvemos al colegio Si volvemos al colegio Lo evaluamos Lo estamos mirando Van a volver los cabros En No sé ¿Te acuerdas que Se adelantaron las vacaciones? Porque Iba a pasar en esas dos semanas Está todo bien Y ahora No sabemos cuándo ¿Qué crees tú que viene? Yo creo que vamos a volver a clase El 27 de abril Que fue la La primera propuesta Del ministerio Con eso Con eso Decimos todo Decimos Yo creo Mi opinión personal Yo creo que no vamos a volver A clases presenciales Este año Eso creo Porque Creo que el golpe Ha sido tan fuerte Que más allá De la logística O de la logística Me refiero Que ya Que estén las No sé Las vacunas Los protectores faciales Corporales El amonio caiga En los recreos Como lluvia No tengo idea De lo que se puede hacer Que todos sabemos Que además Eso va a ser imposible Pero Suponiendo que todo eso pase Sí Yo creo que hay una cuestión Como De cómo la gente Se va Desenredando De la crisis Que le generó Esta angustia Y este temor Entendiendo que Todos tenemos A alguien medianamente cercano O que estuvo muy mal O que falleció Entonces Es como Por eso decía Como un poquito La cosa tan tecnocrática Aquí hay elementos Emocionales Afectivos De recomposición De la lógica social Que no va a hacer Llegar y Oye Ahí que estamos Y yo creo que Es una carga Demasiado fuerte O sea Es como creer Que va a bajar la tasa De contagio O de mortalidad Entonces estamos Oye Nos juntamos Hagamos las clases Con tres niños O sea Yo con el papá Que hablo Me dice Me importa un bledo Que se pierda el año O sea No vuelve Mientras no tengo Una vacuna Que lo transforme En Superman Yo no lo mando Al colegio Entonces Y fíjate Que en eso Hay una cuestión Que también tiene que ver Con la mejora Que es el tema De los directores Por eso yo Llevo la conversa Para el tema La mejora Vamos a ver Que es la clásica Creencia De que los colegios Mejoran Por papel Como por Como por documento Como por mandato Protocolar O sea El ministerio Ya mandó Un protocolo De sanitización De los colegios O sea Bacán Estamos Entonces Tenemos protocolo O sea Como Los colegios Así nada más Entonces Esta cosa Como que hay un protocolo Para cada proceso Y por tanto Ahí está la mejora La mejora Se juega En cómo se implementan Los procesos De cambio Los procesos De cambio Tienen que ver Fundamentalmente Con lo conversacional De las organizaciones Y tiene que ver Con el arraigo Territorial Entonces Que me mandé Un protocolo El ministerio No me dice Nada Nada El absurdo Cada colegio Tiene también Su forma De trabajar Y tiene Por eso Es una comunidad Que está viva Entonces Las clases Vuelven El 27 de abril Y en verdad Que uno decía Pero Vamos a sentarnos A ver cómo Se van a dar cuenta Que hicieron el loco Y después Habían dicho Principio de mayo ¿No? Sí Creo que Dijeron Principio de mayo Y después También había Unas medidas Recuerda Poniendo unos Paneles Entre alumno Y alumno O sea Mostrando a los chinos Todas las imágenes De chinos Andaban por redes sociales A mí me decían A mí me decían Por ahí No nos llega Ni el cloro Y no van a llegar Mascarillas Al colegio Es que Es que es tan cierto Por eso te digo Como Pero al final Es Yo Uno se ría Pero Detrás de esto Hay una creencia De la mejora O de la gestión ¿Cachai? Yo por eso que pongo ese punto Porque no es solo La torpeza De una persona De operaciones Que creyó que Con mascarilla No, no Hay una forma De mirar el tema Donde los elementos Que yo trato de relevar Yo creo que están ignorados El arraigo territorial La relación Entre las personas Los procesos de cambio Desde la lógica conversacional Eso como Como cosas Que yo veo Que Que en el fondo Se traducen En estas decisiones Pero hay una cuestión De fondo Es como cuando Cuando alguien dice No, si Piñera Que hace pura lecera Espérate Espérate Si Más allá de la lecera Que hace Piñera Hay un fondo Hay un Desde dónde Desde dónde Estoy mirando Estoy creyendo ¿Cachai? Entonces en eso Como Yo creo que hay que invitar Para mirar Desde dónde Ante ese tipo De cosas Siempre hay que tener La segunda lectura Aprender a leer Entre líneas Porque también Es política Es política dura Por más que sea Totalmente Por más que sea Educación Directamente Viene con un trasfondo Y se está haciendo por algo No viene No es solamente La línea que nos envían Bueno En eso Conte tú Tú lo dijiste Las escuelas Tienen un rol político Pero decirlo Es como Es como que No sé Como que estuviera El director Con una molotov En la entrada Tirándole a los pies A los apoderados Como O sea Tiene un rol político Y una escuela Que no se hace cargo De eso Solo reproduce Un modelo desigual ¿Cachai? Entonces Porque Si no asume El rol político No asume La dimensión De transformación Y si no transformáis Por tanto Administráis Y reproducís lo mismo Claro Sí, sí No hacen nada De verdad No hacen nada Entonces Incluso Con la estructura Que tenemos Con la estructura De clases De horario Fíjate Me pasó Que una vez Trabajando con un alumno Extranjero En otro colegio Llegó al colegio Le hicimos Le hicimos la inducción De cómo se integraba Un chiquillo Que venía de Haití Venía Imagínate Se había bajado el avión Un viernes Y estaba en el colegio Un martes ¿Cachai? Como un cambio Y no solo en el colegio Sino que era su primera Experiencia escolar En la vida además ¿Cachai? Como... Entonces chuta Le explicamos Le pasamos un cuaderno Que se yo Ya Entró a clase Y de pronto vino el recreo Y este chiquillo Se quedó esperando En la sala Entonces nos acercamos A conversar con él Bueno Tenía a su favor Que hablaba bien español Porque había pasado Desde muy chiquitito Por República Dominicana Entonces el idioma Lo tenía súper adquirido Entonces le preguntamos ¿Por qué no saliste a jugar? Entonces nos dijo Mira, pero es que yo Desde que llegué Me dijeron todo lo que tengo que hacer De qué asignatura vamos a hablar Qué preguntas tengo que responder Cuál es el texto que leo Dónde me siento Cuándo converso con un compañero Cuando estoy callado Y de pronto suena un timbre Y cambia todo Y no hay regla Entonces ahora yo decido ¿Qué hago? Entonces estaba esperando Que me dijeran Que hay que hacer el recreo Tenía que salir Tenía que salir Claro Y tenía que salir a jugar Entonces Tú decís cosas como esa Te ponen preguntas O sea, ¿qué estamos haciendo En la escuela? ¿Estamos transformando? ¿O estamos trabajando Para la transformación? ¿O finalmente para reproducir? ¿Cachai? Como Y yo creo que esta pandemia Esa pregunta La puso como un remesón así Va a ser tremenda para adelante Yo creo que va a ser Una muy buena oportunidad Marcelo Tenemos media hora de conversa Nos quedan unos minutos Tengo un par de preguntas Te cuento Te cuento Porque tenemos hartos conectados Harta gente que te manda saludos También a la pasada Bacán Primero Estamos en el coronavirus Número 55 Eres el entrevistado 55 En casi 4 meses de viaje Empecé el 22 de marzo Yo soy el entrevistado Más charcha que he tenido Sí, pero bueno Oye, pero Decía ya Que era el único chuncho Y yo creo que por ahí Debe llegar cerca Debe ser el único chuncho Que Ese es un mérito El único chuncho Que invitarte Sí, el único Porque igual Con la producción Tenemos problemas Con los de la U Así que No lo digo más Oye, Marcelo Tenemos 55 Nuestros 55 programas Y esta semana Los programas Están en YouTube Y están en Spotify En Coronavivo Lo podía encontrar Bacán Buena, buena Y en paralelo Bueno, te cuento Que tenemos un par de auspiciadores Mira, tenemos Miel Apícola Nos podemos contactar Nos podemos contactar Con los autores Para llevarlos Al colegio Tenemos una red Directa con ellos Oye, yo estoy haciendo Aprovechar Un programa los jueves Entonces los puedo invitar A conversar Un jueves Un live que hacemos Para la comunidad ¿Cachai? Bacán Ya, pues Hagámoslo Hagamos el link Con los chiquillos Ellos tienen Por lo menos 25 libros Alrededor de 30 autores O 28 autores 30 libros Un número bien interesante Y dentro de eso Es ciencia ficción Nacional Por ejemplo Este es un western En La Pampa Salitrera Bien entretenido Y tiene una Y tiene una secuela Este ¿Cachai? Entonces Este yo lo leí Así que te voy a mandar 3 Vales La Pampa De Aura Ediciones Para que lo sigan Y lo último Sigan los amigos Que no conocen el programa Este Corona Vivo En arroba Emilio El Mago El viernes El lunes El miércoles Y así sucesivamente Tengo varios invitados Se viene Mirko Macari Periodista Se viene la La ¿Quién más se viene La otra semana? Ah, viene un 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 El profesor De tu colegio También Con Ah, bueno Con un proyecto Con un proyecto También estamos con él Se viene la Malucha Pinto Estamos con varios Invitados más Durante las próximas semanas Bacán Profe, director Marcelo ¿Qué viene? ¿Qué viene? En la educación En el proyecto académico Para adelante En el 2021 ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Chuta, mira Hagamos Hagamos colegio ficción Colegio ficción Pucha, es que Me pasa que es como Una Una pregunta Donde Empiezo a soñar Y me doy cuenta Que me pego En la cabeza Al tiro Bueno, veámoslo Veámoslo Es que algo Yo he ido diciendo Ya, digamos Un poquito como En las tesis Que he planteado Pero Es como Yo tengo la idea Que si un colegio Va a ser una imagen Gráfica A lo mejor La hago desde el director Pero podríamos hacerla De los profes También Un director Se puede parar En la puerta del colegio Mirando hacia adentro El colegio O se puede parar Mirando hacia afuera Y yo creo que Esa es la diferencia ¿Cachai? O sea, como Cuando tú en la mañana Hay hartos estudios Que dicen Que los directores Que se paran A las 7 y media De la mañana Recibir a sus alumnos Generan una vinculación Entiendo que eso Hay datos que demuestran Que eso es muy bueno Pero me diría Ya, pues Pero ¿Cómo te paráis ahí? ¿Te paráis para que Lleguen los niños Y cerrís la puerta? ¿O te paráis porque Querís abrir la puerta? No sé si se entiende Lo que quiero decir Entiendo perfectamente Entonces Para mí la pregunta es Bueno, ¿cómo te sitúas ahí? ¿Porque querís mirar Cerrar para mirarte Adentro del colegio? ¿O en verdad querís Y yo tengo la idea Que efectivamente Un colegio tiene Esa misión Hacia adentro y hacia afuera Que fue un poquito Lo que tú comentabas Y también Pudimos hacer algo En Nogal En Estación Central Como de Ponerle Ponerle harto Harto esfuerzo en eso Que el colegio Tenía una responsabilidad También con la población No solo con los estudiantes Que ya son de la población Pero Entonces acá lo mismo El colegio siempre Tiene una responsabilidad Con los estudiantes Sus familias Pero que también Con bajos de mena Y probablemente También con puente alto ¿Cachai? Como Yo esperaría Que eso sea uno De los De los giros Que podamos hacer A partir de esto Y que tiene que ver Con preguntarnos El para qué De la escuela ¿Para qué estamos Para hacer clases? O sea, de verdad Eso es Entonces Las clases virtuales Son una buena lógica Y pongámosle computadora A todos los niños Y lo resolvimos Y cerremos el colegio Claro O sea Y de hecho Se puede reestructurar El uso de recursos Ya pues Pero sabemos Que el colegio Tiene otra potencialidad Bastante más relevante Que eso Entonces yo esperaría Que lo que venga Sean preguntas Sobre eso Yo creo Por ejemplo En lo práctico Yo creo Que los colegios Tienen que volver A mirar Su proyecto educativo Esto removió Como el sentido Que teníamos De la realidad Por tanto Si la realidad Se movió Tenís que volver A preguntarte El para qué Yo por ahí creo Que debiera ir Un poquito el tema Y eso después Tiene repercusiones Con la diversificación Del currículum De los tipos De experiencias Formativas Yo me convencí Que el tema De la interculturalidad No tiene que ver Con los extranjeros Tiene que ver Con un modo De relacionarte Con otros E incluso contigo mismo Entonces Yo creo que son preguntas Que espero Que a partir De este terremoto Se puedan poner En el corazón De la escuela Si igual Va a ser bien llamativo Como el modelo Este modelo Que está cambiando Y sin FP En el país Y sin FP Como está cambiando El modelo también Porque El golpe de la FP La pelea Que han dado Los profesores Durante Una cantidad Importante de años Con el modelo Con la forma de hacer Con la Contra las municipalidades Con las corporaciones Ha sido gigante También La pelea Tú la tuviste En algún minuto Acá en Puente Alto Con Trabajando en el liceo Todo difícil Todo difícil Tú sabes Que lo fue fácil Claro Porque acá Hay un modelo Bien establecido Porque también Hay una derecha gobernante Nos costó defender La reforma ya Y dentro de este Claro Y dentro de este contexto Todo va a cambiar Este Chile Desde los próximos 30 años O sea Estamos haciendo Reformas Tienen que ser Las reformas estructurales Y eso va a depender De la lucha callejera Tú estuviste con Con Algunos problemas En algún colegio En todos los colegios Que estoy Con problemas Vinculado a eso Cuéntame Qué pasó también No sé qué pasó En el colegio De Estación Central Que te dijeron Que te dijeron Chao, chao Hasta aquí llegamos Esto sería todo No, mira Fue bien Habíamos hecho Un proceso Bien bonito Porque Efectivamente Los primeros años Para un director No es tan fácil Instalar un proyecto Ni poder ir Poniendo ciertas ideas Porque Porque uno carga Con la visión Que existe De los directores Y porque uno también Tiene acierto Y desacierto En el inicio Entonces No hay arraigo No hay vínculo No te hay podido desplegar En fin Pero con el paso del tiempo Se fue armando Un equipo de profes Que tuve la sensación Que fuimos armando Un proyecto Nuestra bandera Así como de lucha Era el tema De la interculturalidad Así como Como que en el fondo El colegio Fuera un Un promotor De la interculturalidad Y al poco avanzar En eso Nos dimos cuenta Que lo que está a la base Es la defensa De los derechos humanos O sea No existe el proceso Intercultural Solo con mezclarte Sino con Llegar A la pregunta De cómo poder favorecer Y garantizar Los derechos fundamentales De todos Y de todas Y desde ahí Entonces El proyecto Empezó a girar Hacia esta promoción Más bien de derecho Con harta pega Territorial Yo la pega Territorial Siempre la entendí También como Vinculado a las organizaciones Y no a la calle Físicamente Sino que era Vincularse De hecho Nos integramos A la coordinadora Una avenida Para Víctor Jara Que el alcalde Ahí está Haciéndose Leso Horaño Que no ha querido Acoger esa emoción Que en verdad No se entiende Aprovecho de decirlo Aquí Reforzarlo Se va a morir Joan Jara Sin haber tenido Ese reconocimiento Por pura mezquindad Política Miserable Para decirlo así Como con las palabras Pero Espera Que viene Me dijo aquí Darme un besito Ya Ya Venga Vaya Vaya Entonces En esa pega Como vincularnos Con las organizaciones Empezó el colegio A Yo creo que A ejercer también Un rol De ir articulando Y otorgar un espacio Para la comunidad Y se empezó A crear una agenda En Cachai Una agenda Que comenzó Con la diputada Carmen Herz Cuando ella presentó Un proyecto Para poder integrar Los derechos humanos Al currículum escolar Entonces eso Lo llevamos al colegio Lo discutimos Empezamos a entregar Los muros a la población Para que se pudieran Expresar los mensajes Que la población quería Levantamos un memorial Un memorial Por dos víctimas De la dictadura Víctor Jara Una figura emblemática De la población Y de la comuna Y también Michelle Peña Bueno Una mujer socialista Que fue detenida Ahí en En la Villa Japón En la misma comuna Un memorial Que terminó siendo Un Un acto muy bonito Nos apoyó El Museo de la Memoria La Fundación Víctor Jara Fue una cosa así Bien potente Y empezaron a pasar cosas Y después Bueno vino el estallido Y lo mismo Fue la pregunta ¿Cuál es el rol del colegio En este contexto? Y empezamos a hacer cabildos Conversatorios Se abrió el colegio O sea el colegio Estaba súper abierto Terminaba en un conversatorio Con sol y lluvia Cantando en el patio El colegio La gente Las cosas bien bonitas Y después de eso Me llamaron Y me tiraron una carta Que decía Hasta aquí llegamos Y bueno Yo Mira Las razones Finalmente Terminaron siendo Porque habían tensiones Y diferencias Con la jefatura No quisiera profundizar ¿Cuál era el colegio? Colegio San Alberto Colegio de los jesuitas Allá en la población Y no quisiera darle Mucha más vuelta Yo lo que Lo que sí me quedo Con la tranquilidad Es que Defendimos un proyecto Como Un proyecto Que yo creo Que dejó una huella Yo creo que quedaron Muchos profes Que están Que creyeron en eso Que por tanto Le van a dar continuidad Bueno Y un vínculo También bien bonito Con Y con la población Yo encuentro Que bueno Finalmente No quiero decir Que estuvo bien La decisión Yo estuve muy molesto La población reaccionó Un poco O sea Una carta bien bonita Que firmaron 300 vecinos ¿Cachai? Como Pero al final También entender Que bueno Se cerró un ciclo Y si uno Tiene que asumir Los costos De defender Las cosas Que cree Bueno O sea Es de verdad La cuestión Y a mí me pasa En esto así bien Como Yo creo que Los ejemplos Que yo tengo En la vida Entregaron Harto más Que una pega O sea El mismo ejemplo De Víctor Víctor Jare Y en eso Yo en eso tomo posición Para mí Víctor Es un modelo No solo artístico Un modelo de humanidad ¿Cachai? Y Víctor Entregó bastante más Que un trabajo Que un rato Entonces Chuta Si fue el costo Bueno Lo asumimos Y nos reinventaremos Y seguiremos trabajando Y dando lo mejor Para nuestro pueblo Para nuestra gente Yo en eso Así como Me queda una embarrada Familiar La pega Todo lo que Tú entenderás Que le pasa a todo el mundo Pero Pero yo prefiero Mirar a mis cabros Y A mis hijos Quiero decir Y tener la tranquilidad Que Que lo que me movieron Fueron emociones Las que creo profundamente Que está Y actuando por convicción Y eso tiene que ver Con el amor Con los cariños Con hartas cosas O sea Yo a mí Se me aparece mucho Mi papá Mi papá Falleció El El 2011 Y una de las cosas Que yo creo Que ha recogido de él Es eso ¿Cachai? Como que Uno articula la vida En función de sus convicciones Y desde ahí Y desde ahí un poquito Defenderlas Creer en ellas Trabajar Y ahí estamos Tratando de De avanzar en eso Dándole todos los días Un poco Director Marcelo Varias personas Pasan por ahí Te mandan muchos saludos Muchos cariños Que te extrañan La población Varios ahí Varios Comentaron Y comentaron Y dieron su parecer Dentro de eso Nos quedan unos minutos Porque se va a cortar Lueguito Entonces nos quedan Unos cinco minutitos Más o menos De conversar Marcelo Dentro de eso ¿Qué te pasó Con la revuelta social Del 18 de octubre? Pues mira Me pasó algo O sea Mucha emoción Mucha emoción Porque Uno Uno lo venía Con No, no, no Pero uno Uno venía Estamos parados No sé si tú me escuchas Espera, espera No se escuchó No escuché lo que dijiste Vamos de nuevo ¿Qué pasó con el 18 de octubre? Ahí sí No, yo creo que Lo primero es que fue Harta como Harta emoción Porque yo creo que es un Uno tenía conciencia Que el modelo El sistema en el que estamos Iba a reventar Ahora De la forma espontánea Inorgánica Política Yo creo que le dio Un componente Como genuino Muy poderoso ¿Cachai? Como quiera Realmente Yo De lo que recuerdo Mi vida No había No había O sea Era espontaneidad pura Lo que estaba pasando Ahora Yo había estado En las discusiones Con mi jefe En mayo A propósito De una ley De los asistentes De la educación Que salió A la ley miscelánea Y yo estaba peleando Porque Yo creía que había Que aplicarla Aunque después La llevaron al tribunal Constitucional Hicieron todas las trampas Y yo creía que había Que dárselo a la gente Y cuando fueron Al tribunal Constitucional Yo Apelé A que esta cuestión Era ocupar una herramienta De una constitución Tramposa En mayo Y me dijeron No, pero esta es la constitución Que hay Y yo me mandé esta frase Que la digo De pura gran dado Que soy nomás Pero dije Ojalá algún día Cambiemos a constitución De mierda Y después yo dije En octubre El pueblo Dio la razón O sea Como Es tan cierto Que La emoción De cambiar Estas reglas Del juego Era tan necesario Y que haya surgido Así como Desde la tierra Espontáneamente La clase trabajadora Que se vuelve Articular Yo creo que Fue pura emoción Después vino La incertidumbre Pero la pregunta De bueno ¿Cómo se avanza Con esto? Y bueno Todo lo que fue pasando Y lo que vimos Yo creo que la pandemia Efectivamente Le puso un ingrediente Que entorpeció Un poquito Ese proceso social Pero que hoy día La discusión De la AFP Volvió a aglutinar Las cacerolas No se escuchaban Desde octubre O sea Así como Se escucharon anoche Y puso Y puso presión Y de hecho Puso mucha presión Ayer Anoche Lo que pasó en Santiago Hoy día Varios de los De los diputados Díscolos O no díscolos Sentían A la gente Respirándole en la espalda Que si no Que si no Que si no Que si no aprobaban Hoy día O se daban vuelta O decían Es que voté una cosa Y ahora voy a votar otra Se los comían Saliendo del congreso Toda la lógica electoral Con la que se ha establecido La clase política Hoy día Lo jugó en contra Porque O sea El escrutinio era Hoy día te juzgáis Donde estáis Entonces fue Yo creo que en eso O sea Es ineludible Como La fuerza social Puso este tema Sin eso Yo creo que No podemos ignorarlo O sea Como Pero bueno Así fue un poquito El 18 de octubre Después Tratar de Como te decía Desde el colegio Entender cuál era nuestro rol Ahí en Estación Central También formamos Lo que fue la unidad social En ese entonces O sea Ahí como No Fue un proceso así De verdad También bien histórico Importante Pero que yo creo Que nos queda la tarea De Cómo profundizarlo ¿Ah? Cómo Viene esa tarea De seguir avanzando En eso Digamos Marcelo ya Solo la última Pregunta para cerrar Pero tiene que ver Con los alumnos Y cómo ha cambiado A tu parecer O de los profesores Que tú ahí tienes La relación El tema de El uso de los teléfonos Celulares En el aula Cómo ha cambiado Cómo ha cambiado La clase Cómo ha cambiado El entorno Cómo se ha beneficiado O no beneficiado El alumno Pucha Yo creo que nos cuesta Ahí Fíjate Yo creo que no Diría que hay Hortos cambios Evidentes En la forma De relacionarse De los jóvenes Más que en la forma De relacionarse Con el aprendizaje Puede que en este tiempo No tengo No tengo nociones De poder decir algo De lo que ha pasado ahora Pero sí respecto De Yo creo que lo que ha cambiado Ha individualizado Más las relaciones Las ha hecho Más mezquinas Digamos Pero yo creo que A nivel de aprendizaje Los profes Nos hemos sido Todos los audaces Aún Para poder integrarlo Yo lo último Lo último que recuerdo Siempre Nuestra discusión Era Cómo sacamos El celular De la sala Y yo Vengo De un colegio Que era Especialidad En telecomunicaciones Que uno podría Dicho allí Estaba Hacernos la pregunta Pero es difícil Yo creo que es complejo También Porque La lógica En que se relacionan Es una lógica Que nos va Va mucho más rápido Que nuestra capacidad De reaccionar Como institucionalidad ¿Cachai? Entonces Nos pilla siempre obsoleto O sea Yo A propósito Ahora Aprendí contigo Conectarme por Instagram O sea Casi no puedo conectarme De transmisión Porque Todavía estoy en Facebook Entonces Me dijiste que estabas Con tu hija Incluso Para que te asesore No Mi hija Hasta hace 5 minutos Estaba aquí al lado Por si pasaba cualquier cosa Oye Antes que terminemos Avísame Que quiero mandar Un saludo muy importante Hoy día Dale No Estamos listos De hecho Ahora ya Estábamos cerrando el programa Dale nomás Perfecto Lo que pasa Que antes de terminar Quiero saludar A dos colegas Compañeras Claudia Valesca Ellas son hijas De un detenido desaparecido El compañero Eduardo Lara Que fue detenido Un 15 de julio El año 74 Y hoy día Se conmemora Esa última vez En que La familia Pudo estar con él O supo de él Él es de Villa Francia Eduardo Eduardo Estuvo con Mariano Puga En la formación De la comunidad Cristo Liberadora Ya en Villa Francia Y hoy día El día en que Se conmemora Su desaparición Entonces Mandarle un saludo Todo el cariño Un lema Que estamos levantando En una organización Que tenemos allá Y es que la memoria No está en cuarentena Podremos estar En confinamiento Como sea Pero en nuestro corazón Con la invitación Sigámonos hablando Veamos cómo nos cooperamos Y cómo levantamos Algunas actividades Yo estoy dispuesto Y vamos a hacer el link Con los chiquillos De Aure Ediciones Bacán Ya pues Vamos a seguir trabajando Ahí en Puente Alto Muchas gracias Y nada Que te vaya muy bien Con tu programa Gracias Emilio Muchas gracias Hasta luego Chao Oye muchas gracias Coronavivo Sigan Arroa Emilio El Mago Lo van a poder Lo van a poder encontrar En Spotify También el programa Coronavivo En Spotify También estamos levantando Este podcast Ahí las mejores entrevistas Y también No se olviden De seguir a Aurea Ediciones Chile Y a los chiquillos También de Apico En Lonquén Que son miel Y lo otro es libros Así que sean bienvenidas También Y bienvenidas a esas redes Muchas gracias Muy buena entrevista Dicen por ahí La Leka Josef Estamos haciendo continuamente Entrevistas Estamos levantando Varios podcasts Estamos levantando Harta información Súmense a Arroa Muchas gracias Profi Music Súmense a Puente Alto Experto también Que estamos sacando Algunas entrevistas Por ahí El miércoles También vamos a estar Con un amigo Del colegio Y nada Se pasaron Muchas gracias Nos vemos Adiós